Las autoridades de Barracobermeja realizaron un puesto de mando unificado para monitorear, hacer seguimiento y examinar las medidas e implementar para que se levante la protesta que se mantiene desde el pasado 20 de mayo en el Instituto Técnico Superior de Comercio. Desde la Secretaría de Educación se dio a conocer que se agotan las vías de diálogo y concertación con los estudiantes para levantar el paro y garantizar el derecho a la educación de los 1.646 alumnos que cursan sus estudios en el claustro educativo. Pudimos avanzar y pudimos tener claro que hay muchos puntos de los cuales han avanzado con los estudiantes de los cuales se han hecho los compromisos y se han cumplido. Podemos decir que en términos generales muchos puntos están en un 100% cumplidos y hay uno solo que está en el 90%, pero también sabemos que existen unas fechas pactadas para poder darle el cumplimiento. Así con que yo insto a los estudiantes un poco a la reflexión para que permitan que los padres de familia que quieran llevar a sus hijos a la institución educativa para que puedan acceder a las clases, lo puedan hacer. En este puesto de mando unificado se tomaron tres medidas puntuales, visita de verificación junto a la comisaría de familia, nueva reunión de diálogo y concertación y medidas pertinentes. Tres decisiones se tomaron al respecto. La primera es que se va a hacer una visita de verificación para revisión de derechos. Esta visita va a estar liderada por la comisaría de familia en conjunto con la policía de infancia y adolescencia y la personería municipal. Lo que se espera con esta visita es hacer una verificación del Estado y de las circunstancias en las que se encuentran estos jóvenes que están liderando la protesta. La segunda decisión es que se va a citar en el marco del PMU a una nueva reunión donde se analicen las diferencias de cada una de las partes y nuevamente se intente llegar a un acuerdo. Obviamente agotaremos todas las vías de diálogo para que esto pueda tener una respuesta oportuna. De lo contrario, se tomarán las medidas que el puesto de mando unificado, en el cual hacen presencia la policía, el ejército, la fiscalía, el ministerio público, tomen las decisiones pertinentes del caso. A pesar de los esfuerzos conjuntos entre la Secretaría de Educación y la rectoría de la institución educativa y el interés de los padres de familia invocando el derecho fundamental a la educación de reintegrar a clase a los estudiantes a partir de esta semana, los líderes de la protesta se rehusaron a volver a clases indicando que retomarán una vez concluya el periodo de vacaciones de mitad de año, siempre y cuando la sala de contabilidad sistematizada cuente con 60 computadores. ¡Gracias! ¡Gracias!